El documental del miembro de BTS Hymn Hymn's Production Diary se estrenó hoy en Weverse. El 23 de octubre a las 6 de la tarde KST, el documental del miembro de BTS Hymn Hymn's Production Diary fue lanzado globalmente en la plataforma Weverse. Este documental incluirá imágenes detrás de escena que revelan el proceso de producción del álbum en solitario de Hymn, Faze. En particular, el 30 de octubre KST el documental abrirá un evento de proyección especial, donde Hymn podrá saludar directamente a sus fans. ¿Estarás viendo el diario de producción de Hymn? Hymn